El amor me siento como cama Dispara el alma, sentí el karma Baja de tu nube, yo estuve No me pueden parar Todo lo hago acá Dispara el alma, sentí el karma Baja de tu nube, yo estuve No me pueden parar Todo lo hago Deja que te lleve la corriente Pa' que vea lo que se siente Protente, indecente, demente Pásame un plan, siénteme y flau Sube la bájala Sube la bájala Sube la bájala Deja que se cierre el delante Lo digo yo, vamos a segunda round Si me fumo algo nuevo Vamos calentando los motores a fuego Métete en mi juego Métete en mi juego Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Las manos enfrente Si siente la música Demostrando lo que tengo Mucho brillo Mucho brillo Mucho brillo Mucho brillo Mucho brillo No me llames manda ocupado estoy aquí mucho brilla mucho brin blin blin sin el ring de mi clavo en el beat me clavo en el beat me clavo en el beat mucho brilla mucho brin blin blin yeh yeh yo se que te gusta yo se que te encanta la mano enfrente se siente la música demostrando lo que tengo mucho brilla mucho brin blin no me llaman cuando me ocupado no estoy aquí no estoy aquí no estoy aquí yeh con my music Juan Vega yo te si en la casa representando Bill Z Juan Vega Juan Vega Gracias.